Cracks, hoy tendremos un versus entre calcetas antideslizantes contra calcetas Nike ¿Valdrá la pena pagar un poco más por la marca o pagar un poco menos pero por mayor calidad? ¿Quieres averiguarlo? Quédate en este video porque las pondremos a prueba Prueba de velocidad La idea aquí Cracks es recorrer una cierta distancia a máxima velocidad utilizando un fuerte sprint Para determinar la calidad y la comodidad de ambas calcetas Y me gustaría compartirles que quedé totalmente sorprendido porque es una difícil decisión Ambas hicieron un excelente trabajo, con ninguna de las dos sentí como que me resbalara un poco Que mi pie bailara dentro del calzado o algo similar que me impidiera correr a mi máxima velocidad A pesar de que las calcetas Nike no tienen nada parecido que evite deslizarte dentro del calzado sobre la plantilla Las Nike hicieron un excelente trabajo, además de que la tela hace como que de verdad te apriete bastante Tal vez el único pero que tendría sobre estas es que por tan gruesa que están Se siente un poquito de calor pero nada que afecte a la velocidad En cuanto a las antideslizantes, de igual manera me sorprendieron mucho porque obviamente son mucho más baratas Y esto que tiene en la parte de la planta del pie de verdad que ayuda muchísimo La tela se siente un poco más elástica a comparación de las Nike Y como que transpira un poquito mejor el pie Como les comento es una difícil decisión porque ambas hicieron un gran trabajo Pero en lo particular creo que gracias a esta característica Si le da un poquito de más agarre a la hora de hacer grandes sprints Me atrevería a darles de una calificación sobre de 10 a las Nike un 9 y a estas un 10 Prueba de conducción de balón En esta ocasión lo que vamos a hacer con ambas calcetas es recorrer dos circuitos Uno específicamente con la pierna dominante y el segundo utilizaremos ambas piernas Quise utilizar estas dos modalidades porque en el primero en donde utilizamos solo la pierna dominante La pierna de apoyo es la que hace toda la estabilidad Todo el trabajo principal para podernos desplazar mejor Y en el segundo obviamente utilizando ambas piernas al 100% las plantas de los pies Para hacer los cambios de dirección Y nuevamente estoy muy sorprendido Las calcetas antideslizantes hicieron exactamente su trabajo Antideslizar mi pisada Durante todo el momento en el que estuve haciendo el circuito 1 y el circuito 2 Jamás sentí que se me moviera el pie de mi calzado Me sentía bastante seguro para hacer cualquier cambio de dirección Y como no son tan rígidas ni tan gruesas A la hora de mover el tobillo para hacer esos movimientos se sentía bastante cómodo En cuanto a las calcetas Nike me llevé una grata sorpresa Porque como les comentaba en un punto anterior son bastante gruesas Por lo que yo creí que me iban a tener bastante fijo a mi calzado Y pues que creen cracks, el pie si se me llegaba a mover en ciertos momentos No diría que es una exageración, algo grave Pero si sentía como se me movía a la hora de hacer cambios de dirección Por ejemplo en el circuito 1 sentía como mi pie de apoyo se tambaleaba de izquierda a derecha Y en donde lo noté aún más fue en el circuito número 2 Ambos pies a la hora de hacer esos cambios de dirección Se sentían como bailaba más el pie dentro de mi calzado Nada que me afectara como para algún tipo de lesión o algo por el estilo Como les digo no es tan grave Pero si lo comparamos con las antideslizantes Si se siente una notable diferencia Por lo tanto este punto se lo doy a las antideslizantes Para esta prueba amigos tal cual como lo dice el título Vamos a hacer varios disparos a la portería Tanto estáticos como en movimiento para saber como se siente nuestro pie Con cada una de las calcetas Comenzaremos hablando de las antideslizantes Como siempre haciendo su chamba De que no se te debe de mover para nada el pie Pero en este caso creo que le faltó un poquito de poder en la zona del tobillo Cuando yo me dispongo a hacer varios tiros Siento todo el impacto de cuando me desplazo Y cuando hago el disparo hacia el balón Como se mueve mi tobillo, como se mueve todo mi pie Y estas calcetas las sentí un poco flojas en ese aspecto No se deslizaban pero no se sentían con tanta firmeza A comparación con las Nike Estas por el tipo de tela que es un poquito más grueso La costura es más firme Tu piel lo tiene bastante fijo Y se siente muy bien a la hora de encarregarte Y a la hora de hacer el disparo No quiero decir que las antideslizantes sean una basura para nada Pero en comparación de las Nike Si se siente una gran diferencia Por supuesto pude hacer buenos tiros con ellas Pero si hablamos de comodidad y de comparación Que es por eso que estamos aquí Las Nike para mí en este punto ganan Prueba de regates Yo creo que esta es una de las pruebas más importantes Para muchos de los seguidores del canal de Titanes Aquí somos amantes de la gambeta Somos amantes de los regates Del skill de hacer dribbles Y es importantísimo saber cómo nos sentimos con cada una de ellas Comenzando con las antideslizantes Quedé fascinado Esa es la conclusión total de esta calceta Tiene un agarre espectacular Gracias a esto que tiene aquí en la planta del pie Que a la hora de hacer skills A la hora de moverte Izquierda, derecha, adelante, atrás A velocidad, estando lento Te ayuda muchísimo a sentirte seguro Sentirte estable Con muy buen control Además de que no es tan rígida Como la Nike En cuestión del tobillo Como que te libera un poco Para hacer lo que tú quieras Obviamente también esto puede ser un poquito malo Porque te puedes lesionar de los tobillos Si es que tú eres muy frágil De esta zona Tal vez esta no sea la ideal para ti Pero si tú no sufres de este problema Estas son una joya En cuanto a las Nike No se sintieron tan mal Se sentía la rigidez del tobillo Por la tela Por el grosor Por la calidad No se sentía nada mal Nada incómodo Pero sí un poco más rígida Que la antideslizante Pero hablando de lo más importante ¿Cómo se sentía tu pie dentro del calzado? Aquí temo decirles Que sí se mueve el pie No te sientes tan seguro Principalmente lo sentí A la hora de hacer bicicletas a velocidad En esos movimientos Sentía como mi pie bailaba un poco más de lo normal Desconcentra un poquito Pero tampoco sea algo de importancia Si tú eres demasiado gambetero Creo que las Nike no son una buena opción En cambio deberías de optar más Por las antideslizantes Y es por eso que en este punto De la prueba de regates Se los lleva estas calcetas Calidad y diseño Bueno amigos Ya estamos en la recta final De comparación De entre estas dos calcetas Y hablaremos principalmente De la calidad Comenzaremos con las antideslizantes Una calidad yo diría Que muy buena No es la mejor de lo mejor Se sienten muy bien la elasticidad La calidad en cuanto a las cositas Que vemos aquí Que son estos como plastiquitos Que son para que no deslizes Dice la planta del pie En el calzado Obviamente creo que con el paso del tiempo Se van a ir cayendo Poco a poco Pero creo que eso es totalmente normal Al menos en esta prueba De primera instancia Se han mantenido bastante bien Yo podría decir que por el precio Que obvio Es un factor muy importante Estas costaron Menos de 50 pesos Las compré en internet En una página Aquí se las voy a dejar Por si ustedes quieren adquirirlas Creo que es una ganga Envío gratis Por 50 pesitos No podría pedir más Ahora bien Si hablamos de las Nike Es una cosa totalmente diferente La calidad de la tela Se siente más gruesa Más rígida El resorté Se siente mucho mejor Tal vez no tendrá En la parte de la planta del pie La zona antideslizante Pero tampoco se ve Que se te vaya a romper Con el uso Han aguantado muchísimo Se sienten cómodas Y pues por obvias razones Aquí también estás pagando Algo de marca El precio de estas calcetas Ronda entre los 500 y 700 pesos Y tal vez si estás pagando Un poquito más de calidad Porque hasta tiene Reforzada la zona del tobillo Y tal vez estarás pagando Un poquito más Por el diseño Ya que como podrán notar Son totalmente diferentes El diseño de esta A mí en lo particular No me convence tanto Se me hace muy Muy equis Muy sencillo No le veo chiste Como alguna atracción Por querer adquirirlas Por querer ponértelas Ojo no se me hacen feas Pero tampoco digo Que sean excepcionales En cambio estas Si me llamó un poquito más La atención En cuanto colores Diseño Por ejemplo esta parte De aquí atrás Podemos observar Que tiene un diseño Que a mí en lo particular Me gusta bastante El que tenga inclusive Este pequeño anillo Esta pequeña zona blanca Al final También le da un toque especial Pero como se darán cuenta Cracks En cuestión del diseño Es cuestión de gustos Yo les estoy hablando De mi opinión personal Y que por supuesto También aquí en Titanes Nos interesa Su decisión Es por eso que En nuestro Instagram Decidimos poner Una pequeña encuesta En donde comparamos Estas dos Les pusimos a elegir Cual les gusta más Y esto fue lo que Ustedes votaron Por supuesto Si tú quieres ser parte De estas votaciones Que tu opinión salga En nuestros videos Síguenos en nuestras redes sociales Para que estés al pendiente De todo lo que subimos Y bueno cracks Hemos terminado El video del día de hoy Ya para concluir Ambas calcetas son excelentes Unas cuestan más Unas cuestan menos Diferente diseño en ambas Diferente calidad La decisión Al final La tienes tú Solo te recuerdo Que no importa La calceta que utilices Lo que te va a definir En la cancha Son tus habilidades Tu entrenamiento Y tu capacidad de juego Así que crack Deja tu poderosísimo like Si es que te gustó Este increíble video Y también en los comentarios Dime con cuál De estas dos Te quedarías Y por qué Por supuesto Si tú ya has probado alguna También deja tu opinión Que todos queremos saber Qué es lo que tú piensas Por supuesto Síguenos en nuestras redes sociales Porque estamos subiendo video Todos los días Que no te debes de perder Obvio De fútbol Y sin más por agregar Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete!